Hola, bienvenidos todos a Garden Depot. Nos han pedido mucho que sigamos con nuestros cursos, con nuestros talleres vía online y entonces nosotros decidimos crear este canal de YouTube donde vamos a compartir los tutoriales que ustedes nos vayan pidiendo. Nos hemos dado cuenta que muchos de ustedes están empezando sus huertos urbanos o sus huertos en casa debido a la situación, a que no sabemos cuánto va a durar esta situación actual y no sólo por este momento, sino que siempre es importante que nosotros creamos nuestros propios, cultivemos nuestros propios alimentos. Yo les voy a enseñar cómo sembrar las semillas que es lo primero que vamos a hacer. Igual siempre que quieran aprender cualquier otra cosa, déjenme en los comentarios sobre qué quieren aprender. Me imagino que a todos tienen su kit de huertos urbanos que está en disponibilidad en nuestra tienda o vía domicilio. ¿Por qué hacer un semillero? Hacer un semillero es muy importante porque es un lugar pequeño en donde voy a tener control de gran cantidad de semillas antes de pasarlas al campo. Por ejemplo, estas son las bandejas de 288 agujeros. Eso quiere decir que voy a tener aquí el control de 288 plantas. Imagínense si yo siembro esto directamente en campo, ¿cuánto espacio yo necesitaría para cuidar estas plantas aun cuando están chiquitas? Necesito bastante espacio. Entonces los semilleros son una alternativa. Es una alternativa para poder tener todas nuestras plantitas en un pequeño espacio y tenerlas perfectamente controladas. ¿Aquí qué vamos a controlar? Vamos a controlar que no hayan plagas, que no se lleven la semilla a las hormigas, que no se lleve la semilla a la lluvia, el viento. Vamos a controlar el riego, vamos a utilizar menos agua de riego y vamos a ir controlando la germinación de las plantas. Estas son las bandejas ideales que son de plásticas, pero cada quien puede utilizar lo que le convenga o lo que encuentre en su casa. Hay otras alternativas. Otra cosa también que podemos hacer es sembrar directamente en el suelo en un espacio reducido y ya después tenemos que sacar nuestra planta. ¿Cuál es el inconveniente de sembrar el suelo? Que podemos lastimar nuestras raíces. En el caso de los pilones, las piloneras, las bandejas, pues si ven al momento de sacar nuestro piloncito, nuestra raíz se viene casi que intacta, ¿verdad? Entonces no la lastimamos. Es por el material por el que están fabricados. Yo les puse aquí varias para que ustedes puedan ver la variedad de cosas que podemos sembrar, por eso están un poco de caídas porque las pasé de una bandeja a otra para tenerlas aquí todas juntas, pero eso es solo para enseñarles. Aquí podemos tener varios tipos de plantas, desde plantas de hoja, también podemos tener ciertas plantas de raíz y podemos tener plantas de fruto. ¿Cómo vamos a preparar nuestro semillero? Yo aquí enfrente les tengo unos materiales que vamos a utilizar. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo les, en el kit tenían un sustrato llamado PITMOS, que es muy importante. Si quieren que hagamos un video sobre sustratos, hay variedad de sustratos que ustedes pueden encontrar en Gardel Bipos, pero para semilleros utilizamos principalmente el trezo. Puedes sembrar en tierra directa, pero yo te voy a enseñar las ventajas de sembrar con un sustrato especializado. El sustrato en general que utilizan en la mayoría de producción de pilones de manera industrial es el PITMOS. El PITMOS es muy recomendado, es un musgo de la variedad de género Spagnum y este tiene la capacidad que puede retener hasta 20 veces su peso en agua. Estas son dos libras, que es lo que les viene en el kit, que es suficiente para una bantena. También se puede utilizar en sistemas hidropónicos, por si alguien quiere producir de manera hidropónica. El otro sustrato que a mí me gusta mezclar, siempre utilizo de base el PITMOS y ya lo mezclo yo, es la perlita. Esta perlita, si ven, esta es una libra. Yo quiero que comparen aquí una libra de arena blanca, que es un material muy liviano con una de perlita, para que ustedes se den idea de la porosidad que la perlita puede dar. El uso de esto es para que la raíz tenga suficiente espacio para desarrollarse y para buscar agua y otros nutrientes. También me gusta mezclarlo con vermiculita, que es otro material de origen mineral. Este también es una libra, entonces también da mucha cantidad de aireación y también tiene la ventaja que retiene cierto grado de humedad, igual que el PITMOS. Entonces, a mí me gusta mezclar estos tres para hacer una súper mezcla, pero si no, puedo utilizar únicamente el PITMOS. También se puede mezclar un poquito de humus de lombriz o abono orgánico, que es para darle una mayor fuerza a nuestros pilones, a nuestras semillas. Aunque generalmente con este sustrato es más que suficiente, porque la planta para germinar va a utilizar los nutrientes de la semilla. Entonces no necesita tantos nutrientes al principio, es por eso que nosotros los podemos utilizar solo con agua. Bueno, voy a quitar esto de aquí para que ustedes puedan ver cómo voy a preparar mi sustrato. Yo tengo un recipiente cualquiera, aquí voy a hacer una mezcla, voy a hacer una mezcla poquita porque no voy a sembrar mucho. Y tengo aquí mis tres sustratos, ¿verdad? Este es el PITMOS, esta es la perlita y esta es la periculita. A mí me gusta utilizar tres partes de PITMOS, una de perlita y una de vermiculita. Y dependiendo de eso es que nosotros vamos a ir modificando nuestra mezcla. ¿Por qué digo partes? Esto no se hace por peso porque como ven son materiales muy livianos. Aquí hay una parte de PITMOS y les voy a enseñar para que vean cómo va. Retiene bastante humedad el PITMOS, generalmente ya viene seco porque viene de importado, pero siempre retiene bastante humedad. Y otra medida de PITMOS. Luego aplico una medida de vermiculita. Esta sí ya viene bien seca. Y esta sería la vermiculita. Les cuento que este es nuestro primer video, entonces nos van a disculpar nuestra falta de experiencia. Y esta es la perlita. Y una parte. Y luego mezcla. Y les voy a enseñar cómo queda el sustrato súper bonito. Ustedes pueden ir modificando su sustrato. Recuerden que hay distintas calidades. He visto muchos lugares donde venden PITMOS de otra calidad. Entonces ahí van a necesitar distintos materiales. Y el sustrato quedaría. La mezcla muy bonita. Eso es lo primero. Realizar nuestra mezcla. Luego de que ya tenemos nuestra mezcla lista, vamos a llenar los agujeros de nuestro semillero. ¿Verdad? Este es este semillero. Yo voy a usar esta parte que dejé sin centrar. Lo que tenemos que hacer es únicamente aplicar nuestro sustrato. Y esparcirlo en nuestros agujeros. Voy a preparar un poquito más. ¿Por qué realizamos esta mezcla? Como les dije, para retener humedad. Si ustedes han sembrado en tierra directamente, se han dado cuenta que se seca muy rápido la tierra. Entonces tenemos que estar regando más seguido. Generalmente dos, incluso a veces hasta tres. A veces depende de la calidad de tierra que estemos usando. A veces al día. Con el pismo, generalmente una vez al día que reguemos nos funciona muy bien. Con la capacidad de se tener humedad. Bueno. Vamos a acertar un poquito el sustrato. Aquí hemos llenado nuestros agujeritos. Con nuestro sustrato ya preparado. Y ahora viene la parte más divertida, que es la de separar semillas. Yo voy a sembrar esta oportunidad. Estas semillitas de nabo. Que me sobraron de un taller. Que estuve. Normalmente les gustó el nabo. Pero hay otras semillas más grandes. Por ejemplo esta la de maíz. Esta la podemos sembrar directamente en el suelo. No hay ningún problema. O podemos utilizar semilleros un poquito más grandes de los agujeros que estas. Generalmente las semillas traen un porcentaje de germinación. Y se quiere decir que cada 100 semillas que yo siembre. ¿Cuántas me van a germinar? Entonces estas de nabo traen un 70% de germinación. Entonces para que yo asegurarme de que me crezcan todas. Voy a sembrar dos semillas. Por cada agujero. A veces es un poco complicado. Por ejemplo estas de nabo son todavía un poquito grandes. Ahí semillas más chiquitas o más filitas. Como la de zanahoria. Que es más complicado. ¿Cómo es el sistema de siembra? O la profundidad de siembra. Se dice que es dos veces el tamaño de las semillas. Aunque lo tenemos. Eso es una teoría. En la práctica hay que modificarlo. Porque ahí semillas que son demasiado pequeñas. Prácticamente las estaríamos dejando al ras. Y ahí semillas que son demasiado grandes. Como el aguacate o el mango. Que lo dejaríamos muy profundo. Entonces siempre es de ir probando a ver qué tipo de semillas son. Yo para estas semillas de hortalizas que son pequeñas. Generalmente recomiendo separarlas a 5 milímetros de profundidad. Entonces colocamos nuestras semillitas. De dos en dos. De dos en dos. Podemos colocar más si ustedes tienen bastantes semillas. Porque si es muy difícil ir agarrando de dos en dos. Si ustedes lo van a hacer de una manera industrial. O si necesitan ser productivos en esto. Pues si es necesario juntar las semillas. Pero si ustedes simplemente lo están haciendo por hobby. Y pues la semilla en realidad la mayoría no es muy cara. Y por mucho tiempo. Luego de que ya sembramos. Cubrimos. Voy a prepararles un poquito más. Entonces vamos a repetir ¿verdad? Nuestra mezcla. Que son tres partes los mismos. Pueden ser hasta más. Ustedes tienen que ir viendo. A mí me gusta esta forma. Y luego ya que sembramos. Cubrimos otra vez. Y luego ya que sembramos. Cubrimos otra vez. Cubrimos nuevamente. Y los trazos. Y vamos a empezar a sacar un poquito el aire. Usar el exceso del sustrato. ¿Verdad? El aire lo que nos puede causar es que nos puede. Retener húmeda. Que la planta. Pues no lo está así. Y ahí. Y eso es todo. Ya quedaron sembradas nuestras semillitas. Nuestro sustrato tiene que mantenerse siempre húmedo. Vamos a regar mínimo una vez al día. Podemos regar más. La ventaja de este sustrato que no nos va a causar encharcamiento. Entonces no vamos a tener problemas de hongos en las raíces. ¿Y cómo ves si nuestra raíz es sana? Muy fácil. Por ejemplo aquí tengo una lechuguita. Miren. Al final nuestras raíces van a ser así. Tienen que ser blancas. Y en este punto que ya nuestra raíz ya. Ya cubrió todo nuestro sustrato. Ya nosotros ya lo necesitamos trasplantar. Hay semillas. Hay semillas. Hay raíces como la remolacha que es moradita. No hay ningún problema. Hay semillas que germinan en ocho y hay semillas que germinan en quince días. Depende de la variedad de la especie y que tal la cuidemos. Y ya cuando nuestras plantas tengan diez centímetros o cuatro dedos. O cuando miremos que nuestra raíz ya ha cubierto completamente el sustrato. Ese es el momento donde ya lo puedo pasar al suelo directo. Vamos. Si gustan también me pongo a hacer un tutorial sobre el trasplante. Para que veamos cómo trasplantar correctamente nuestro trasplante. Si tienen alguna duda por favor déjenla en los comentarios. Vamos a tratar de resolverlo. Si no lo contestamos directamente ahí. Tal vez lo vamos a contestar en el próximo video. Y por favor no dejen de hacernos sus solicitudes sobre qué es lo que quisieran aprender junto con nosotros. Estamos siempre dispuestos a compartir todo nuestro conocimiento. Y por favor suscríbanse. Muchas gracias por vernos y los esperamos en el próximo video. Gracias.